¿Cuántas sesiones se necesitan para diagnosticar el autismo? ¿Se tratará de sesiones de pruebas a aplicar o tal vez de profesionales que estén dentro de este proceso? Te cuento. Yo soy Mariana González y soy terapeuta de lenguaje, audición y aprendizaje. Soy evaluadora certificada en las pruebas A2-2 y ADR y directora de los Centros ALETA México. Creo que aquí hay que hablar de varios aspectos como iniciamos. ¿Las sesiones y las pruebas o los profesionales? Las pruebas pueden aplicarse en cierta cantidad de sesiones porque tienen algunos protocolos específicos. Si estamos hablando de la prueba A2-2, por ejemplo, esta prueba se tiene que aplicar directamente con el niño en una sola sesión. Lo que nos dice el manual y lo que nos dice el protocolo es que no separemos la prueba, es decir, que no apliquemos como un pedacito hoy, mañana otro pedacito, no. Nos dice que tenemos de 40 a 60 minutos para la aplicación del protocolo completo y es por eso que necesitamos conocerlo muy bien, además de que tiene muchas pautas muy específicas de cómo presentar los estímulos y de cómo presentar las actividades para no dar como o sesgar el resultado o esa respuesta que estamos esperando. Sin embargo, la prueba A2-2, aunque es una prueba internacionalmente aceptada, o sea, que se aplica en todo el mundo y para la cual te tienes que certificar para poder aplicarla, no es la única que se debe aplicar en un protocolo completo de un diagnóstico para un diagnóstico como este, que es el autismo. Por ejemplo, ADR es el cuestionario que vamos a aplicar con los padres y este tiene muchísimas preguntas, es bastante amplio y cada vez que tienes que indagar más, pues se va haciendo un poquito más largo. Puede durar de una hora y media, perdón, hasta dos horas. Se aplica con los padres y también hay que estar certificado y hay que saber cómo aplicarlo para no sesgar el resultado o las respuestas que nos están dando los padres. Pero aún así, estas dos pruebas no son las únicas que se deben aplicar. Debemos también aplicar algunas pruebas que nos permitan conocer más sobre el desarrollo. Estas pruebas del desarrollo tienden a ser un poquito más largas y creo que son estas las que se pueden dividir en distintas sesiones. Tenemos, por ejemplo, BATEL. Esta prueba del desarrollo la podemos empezar a dividir un poquito porque es bastante más larga. Y aquí ya platicamos de sesiones y de pruebas, pero en un protocolo completo, estas tres no serían las únicas que se aplicarían. La evaluación del desarrollo y del lenguaje. Otra parte que es súper importante es esto, no solo las sesiones y las pruebas, sino cuáles son los profesionales que deberían de estar ahí. Y es que también podemos, por ejemplo, evaluar el perfil sensorial y para eso necesitaríamos a un terapeuta certificado en integración sensorial y certificado en la aplicación del perfil sensorial de Winidon. Además, este tipo de diagnóstico lo ideal es que lo puedan corroborar siempre y que lo den un médico como un paido psiquiatra o un neuropediatra. En el caso de los adultos, un psiquiatra o un neurólogo. Al ser un diagnóstico con el que vas a estar toda tu vida, lo ideal es que se haga con un equipo multidisciplinario y que nos tomemos el tiempo de saber si realmente se trata de autismo y podamos entonces también brindar a la familia como los niveles de ayuda en cada una de las áreas y también las fortalezas que se han observado dentro de todas estas evaluaciones para que entonces puedan apoyar su desarrollo al máximo y no solo se trate del diagnóstico, sino de todo lo que lo acompaña y que podemos hacer para beneficiar a ese peque o a ese paciente. Déjame tus dudas en los comentarios sobre el diagnóstico sobre el autismo para que te las resuelva con un video.